Constitutiva del sistema ¿Me entendés? Querés sacar la corrupción tenés que cambiar el sistema Vos me lo venís a decir a mí Este país es corrupto Desde que lo fundó un gallego sifilístico Y me vino un barrio Lleno de putas, ladrones, asesinos ¿Me entendés? Es muy fácil hablar de la corrupción Sentado en un balcón Mirando pasar la vida Ay, la corrupción La corrupción